Hola viewers, bienvenidos a un juego más Este es un juego diferente Si visten The Yetis, lo entenderás Se llama Globby The Sin Así que, comencemos Está chistoso en una parte Así que te va a encantar Ah, ¿con cuál pego? Con A pego, se me olvidó gente ¿Perdón? Mórete perro ¿Ah, qué? ¿Qué? Parece que Mi palo no hace nada Ese palo mata Ah, no Mórete, ese palo mata esquimales Muérense ¿Vieron cómo maté ese bebé? Y cómo tengo pieles de... De esquimales Sus huesos Obvio no son las mejores gráficas gente, pero... Está chistoso, está divertido, está entretenido No No Unas calcetines de piel Calcetines, calcetines Porque hace mucho frío gente Necesito calcetines Hechos de piel De esquimán No Ah, combo C-c-c-combo breaker Seguimos Miren cómo va triste el bebé Ahorita que lleguen, esperen Me burgué gente, estaba arriba Creo que ya no tengo vidas, ahora sí Osos Escorkul Ah Y perdí ¿Qué es esto? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué fue eso gente? No entendí Pero comencemos Aquí está Seis vidas Las pieles que tengo Al menos me quedé desde aquí Las pieles Muere este perro Ahora vamos a matar al bebé ¡Qué asesino! Ajajaja ¿Qué asesino soy? Nadie me trolea Se la creyeron Tomen Mucha sangre ¿Qué juego está? Ah ¿Qué? Aumento de velocidad Vamos a matar A seguir matando Muerte ¿Qué? Ah Lo malo que es que se traba Gente Ay ¿Qué tenés tú? Ay Por la culpa perdí Conche su madre Ya vámonos No te trabes Maditos esquimales Maté al homúnculo Matando homúnculos esquimales No No Ay No 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 Ay Tama Dita sea Veamos Veamos cuánto voy a llegar Es mi última vida Gente Si muero Díganme En vez de que me digan Adiós vaquero Díganme Adiós foquita Adiós vaquero Adiós esquimán Siyu esquimán Bye esquimán ¿Por qué no les cae? Ja ¿Cuánto dura esto gente? No Difícil 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 Vamos Vamos Me pregunto ¿Qué son esas? No Ay Creo que ya lo pasé No sé qué sigue ¿Qué es esto? Ah Ay Apenas llegué Y me mata Vamos Vamos Si si A ver Que sigue Tal vez juegue Ese juego Corazones Quien sabe Oh Cuántas cosas gente Luego Le pongo Subtitulos Si no me da Filojera Claro Éxito ¿Qué pasó? ¿Desde principio? Ah Mejor me voy Los bebés No se pueden Dejar No se pueden dejar De lado ¿Qué? ¿Qué? Ya lo matamos Ya lo matamos Ni siquiera puedo Ni siquiera puedo Ah Por fin lo pasé Pero igual lo mismo Contra No sé cómo se llame No 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 quiero jugar Este Si le dan Si apoyan Esto Vamos a jugar Esto que sale No sé de qué trate Se ve tenebroso Se ve perturbador Aumento de velocidad Yo creo que es el último Que juego Gente Ya Ah Muérete Seis Aoy ¿Qué? Muérete Maldito Aoy Están hartando No puede ser Que no gane A ver Si, si Sigue, sigue, sigue No Ah Vamos Muérete Muérete Si Ya me estoy Ya me harté Voy a matar esta casa Porque aquí es donde sale Aquí es donde se crean Los homóculos esquimales Y voy a llegar de nuevo Con una vida O con cero Nunca ocupo una máscara A veces se siente bien No lo vieron Todo peor A veces se siente bien Ser un chico malo Pues no sé No sirve Cuando la adquiera Ah Con razón Que bruto Fue calicero Bueno o malo Los bebés Son buenos Espero te haya gustado Este juego Gente Si lo apoyas Yo creo que pelearemos Con el jefe final Y aparte jugaremos El otro juego Que ahí estaba anunciado Se ve perturbador Pero a la vez bueno Así que ¿Qué más puedo decir Gente? Espero que te haya gustado Esta matanza De esquimales No sé Cómo le voy a poner Título Pero Algo así será Si te gustó Dale like Compártelo Y suscríbete Bye viewers ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!